Tampoco lo tengo en la aurícula Ahora sí ¿Me creen? ¿Por qué no sé quién sopla el viento? ¿Ni quién ha escrito la verdad? ¿Por qué se escapan los momentos? Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar ¿Qué más puedo tener que el tiempo? Mucho más para aprender Pero sin ti no hay sentimientos Es como nunca amanecer Es como nunca amanecer Qué lindo es verte sonreír No te he querido hacer sufrir Solo es que a veces tengo tantas cosas en mi mente Que no me déjame Que no me déjame Que no me déjame Que vos estás aquí Que vos estás aquí Protegiéndome Ayudándome No te he querido hacer sufrir Y me han cansado Para vencer la oscuridad Las heridas de la vida Las heridas de la vida Las heridas de la vida Y el honor Nada de eso justifica No te he querido hacer sufrir No te he querido hacer sufrir No te he querido hacer sufrir La salida de la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.